Con 89 votos a favor, diputados de la Asamblea Nacional eligieron a Ana Julia Guido Ochoa como fiscal general de la República y con 87 votos electo a Julio César González como fiscal general adjunto, quienes serán juramentados este sábado 12 de agosto durante una sesión especial que realizará ese poder del Estado en Nandaime en honor al general José Dolores Estrada. La diputada María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión Especial Constitucional, destacó que durante el dictamen que se presentaron siete candidatos para el cargo de fiscal general y dos para ocupar el cargo de fiscal adjunto. Conforme a la documentación recibida con cada una de las propuestas, misma que rola en el expediente debidamente revisado, consta que los candidatos y candidatos presentados cumplen con las calidades de ser nicaragüenses, son abogados, han ejercido la profesión, están en pleno goce de sus derechos políticos y civiles, se encuentran dentro de los límites de edad establecidos y han recibido de forma continua en el país en los últimos cuatro años. Asimismo, no incurren en las prohibiciones de poseer otra nacionalidad en los últimos cuatro años, haber sido suspendidos en el ejercicio de la abogacía y ser militar en servicio activo. La comisión tendrá vigencia hasta el 15 de diciembre de 2023, en vista que en los próximos meses serán electos otros funcionarios de otras entidades cuyos periodos están por vencerse. Noticias 12, Darlen Tellez.